... Hoy queremos presentarle a toda la comunidad de San Rafael el inicio de una nueva actividad que vamos a desarrollar desde la Dirección Municipal de Salud con la prestación de servicios de ecografía y radiografía. Esto nos va a permitir que todos los pacientes que están siendo atendidos en los centros de salud municipales puedan sus profesionales hacer la solicitud de los estudios el paciente viajaría o se trasladaría hasta el Centro Modular Sanitario y acá en este lugar con la incorporación de un nuevo profesional también quien es el doctor Milton Fuentealba un reconocido profesional especialista en imágenes bueno, él va a ser el encargado junto con los técnicos radiólogos en llevar adelante la realización de los estudios y luego una vez hecho el informe este mismo informe es derivado del centro de salud en el cual fue solicitado para que cada uno de los pacientes una vez que vuelva a la consulta con su médico de cabecera ya tenga el médico en condiciones en el centro de salud el informe del estudio realizado. Son equipos nuevos, digitales que nos permiten hacer radiografías y ecografías de toda índole esto por supuesto nos va a permitir un mayor acercamiento a toda la comunidad y al estar próximo acá a la terminal de ómnibus de San Rafael permite también de que los pacientes que viven en los distritos puedan viajar en el colectivo llegar a la terminal de ómnibus acercarse a escasos 50 metros de la terminal hacerse el estudio y volver posteriormente a su domicilio. Tenemos que empezar a darle una nueva funcionalidad y eso es lo que venimos haciendo hace tiempo conjuntamente con el trabajo que hicimos en su momento con los veteranos de Malvinas en su momento hicimos un convenio con ellos a través del cual todos los veteranos de Malvinas del sur de la provincia San Rafael, General de Arma, Largo y hasta San Carlos incluimos pueden ser atendidos acá en este centro modular con distintas especialidades acá también venimos desarrollando tareas de capacitación no solamente para nuestro personal sino para la comunidad con charlas que hemos dado para pacientes y familiares con celiaquía mujeres que están cursando su embarazo con la importancia de la lactancia materna es decir, que intentamos desde la Dirección Municipal de Salud y de la gestión municipal ir refuncionalizando este edificio que creemos que es muy importante para todo el sur de la provincia.